Música Gracias a nosotros, buenas noches, muy amables señores Buenos días, en otras latitudes, buenas tardes, en otros lugares del mundo Bienvenidos, fin de semana, fin del mes Entramos al templo Sufi, una ventana para el alma Nos asomamos un poquitico al corazón A mirar de otra perspectiva la vida Y tratar de comprender De alguna manera diferente La esencia del espíritu humano Un saludo para toda la gente linda en cualquier lugar No importa la hora, no importa el día El presente es ahora, en este instante El ayer no cuenta, el mañana Es una incertidumbre Bienvenida a toda la gente que está al otro lado de la radio Al otro lado de su computador, en su teléfono Su iPad, su tablet, en fin No importa la hora que sea Aquí estamos Llega una temporada donde Donde mucha gente coloca el espejo retrovisor de la vida Y comienza a mirar Cuántas cosas quedaron inconclusas Cuántas cosas quedaron por hacer Cuántas cosas se dejaron de hacer Cuántas cosas se hicieron mal Y se busca dentro de la mente El tratar de llenar Llenar o copar El vacío que dejó Todo aquello que uno sueña, anhela, desea Y de pronto se escabulló con el tiempo Queda uno inmerso en ese mar de dudas De pensamientos De soledad De incertidumbre Y de temor hacia el futuro Entonces se nubla la razón Y se nubla el mañana Y se queda uno aferrado De una manera supremamente poderosa Con aquellos elementos Que hicieron falta concluir Es cuando el alma se transforma Y caemos en una espiral Donde lentamente la agonía Va siendo mella en el espíritu Y la soledad envuelve a la persona En el templo Sufi Cadaicha Trataba de enseñarle a sus alumnos Y a sus alumnas La esencia De aprender a ver De aprender a mirar De aprender a reconocer Y de aprender a descubrir Descubrir que Nunca se pierde nada Y nunca falta nada por hacer Porque al igual que lo dice Cadaicha Y le decía a todos los hierofantes A todos los alumnos Cada esencia Y cada acto de la vida Cada momento que se transita Nos deja una sabiduría Nos deja Una huella Una marca Sea la ausencia De algo no concluido Sea algo que se ha terminado Cuando terminamos un ciclo Iniciamos otro Cuando terminamos una tarea Comenzamos otra Cuando algo queda pendiente Es porque quizá muchas tareas Están pendientes también No podemos buscar en el tormento O en la tortura La falta de ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con la vida? Sino muy al contrario Es replantear una situación Estirar la mano Quitar el espejo retrovisor Del pasado Y lanzarlo tan lejos Y empezar a contemplar Un camino diferente Y un sendero distinto Solo la voluntad Solo la voluntad férrea Solo la voluntad Y una voluntad Sin tacha Sin límite Sin crearle conceptos Sin colocarle ataduras Lastres Solo una voluntad aguerrida Nos permite avanzar En el camino de la vida Amigo mío Usted puede tener Siete años Diez años Veinte Treinta Cincuenta Setenta Noventa Cien La edad cronológica No existe Para la edad espiritual Para la mente No existe edad Lo que existe Es simplemente Una limitación Del pensamiento Y una condena Impuesta y autoimpuesta Cuando nos condenamos A nosotros mismos Nos colocamos En el banquillo De los acusados Y somos jueces Verdugos Y jurados De nuestro propio juicio Pero hacia atrás La vida va transitando El tiempo viene Del futuro Y va pasando Y cada hecha Le enseñaba Que Todo está dado En el mundo Y que existen Miles de senderos Para llegar A la misma meta Pero que dependiendo De nuestra voluntad Nos dejamos O nos quedamos En la escala De la vida Por muchísimas razones Porque debemos Vivir Y aprender A vivir De una experiencia Específica Que hemos elegido Con anterioridad Usted vive La vida Que debe vivir Porque esa vivencia Porque esa vivencia De alguna manera Le está mostrando Lo está tentando Lo está invitando A un cambio Porque es la única forma Que una persona Saque lo mejor De sí mismo Cuando enfrenta La tragedia Solo conocemos El verdadero poder Del alma Cuando tomamos Decisiones Totales Y nos quedamos Abatidos Ante la desolación Es cuando el hombre La mujer Se despierta Es cuando ese espíritu Dice no más Y en lugar De mirar el pasado Comienza a construir Un futuro Normalmente perdemos Los sueños Normalmente perdemos Las ilusiones Y nos miramos En el espejo De la vida Y uno dice ¿Qué hice? ¿Qué deje de hacer? ¿A dónde lleve mi vida? Amigo mío No hay peor tortura De un ser humano Que el arrepentimiento Constante De lo que dejó de hacer Esa es la peor tortura ¿Por qué? Porque no podemos Volver al pasado Porque no podemos Desandar lo andado Porque no podemos Recoger la palabra dicha Ni el acto ejecutado Porque no podemos Devolver el tiempo Y buscar en el ayer Aquello que Quisimos O anhelamos En su momento Tenemos dos opciones Como lo dice Cadaicha Abiertamente El sendero Que llega al templo Se divide En dos serpientes La una lleva Al alumno Para que vuelva A salir del templo No tiene opciones No puede entrar No puede ingresar Y la otra Lo lleva a la aventura Del conocimiento Y de la sabiduría Mientras estamos vivos No hemos salido Del templo Y de la sabiduría Estamos aquí Pero hemos aprendido A través de la vida Una cantidad De lecciones Que consideramos Sueños fallidos Pero hay algo bien Interesante El éxito El sueño anhelado El deseo Más estimado Solamente se produce Después de que Hemos fallado En muchos intentos De esta manera Es la única forma Que podemos valorar Cuando lo tenemos Y cuando alcanzamos Ese sueño Y cuando alcanzamos Ese deseo El problema No está En el mirar atrás El problema está En perder La capacidad De soñar En perder La capacidad De intentarlo Y en perder La esencia De ese futuro Que uno ignora Porque cree Que no puede más Pero si usted Está vivo No importa Que esté moribundo No importa Que sea un paciente Terminal No importa Que esté invadido De una enfermedad Usted puede En muchas ocasiones Amigo mío Nosotros cumplimos Sueños No de nosotros mismos Si no somos El instrumento De la vida Para cumplir El sueño De los demás Nuestra misión En este mundo La ignoramos Y es mejor así Desconocemos Por qué Estamos aquí Nos llenamos De unas ilusiones Nos llenamos De unos pensamientos Queremos alcanzar Metas Objetivos Y deseos Pero de pronto Eso no llega A nuestra vida Y es cuando Nos sentimos Abandonados Desolados Y nos sentimos Olvidados Del mundo Pero no es tal En el año 1969 Bueno Antes del 69 En el año 1968 Un campesino Perdido En las montañas De Nobsa En Boyacá Allá Perdido En lo más profundo De su vereda Se dedicaba A cuidar Y a pastorear Y a cuidar Ovejas Ese campesino Vivía En la soledad De su vereda Apacentando Las ovejas Cada mañana En el año 1968 Lo llamaron De la alcaldía Y le dijeron Que tenía Una gran misión Que cumplir Un gran reto Y un gran desafío Pero solo Él podía hacerlo Y él decía Pero que puedo hacer Yo por la humanidad Si soy un pobre Campesino Solamente me la paso Con las ovejas El alcalde Le dijo Necesitamos La lana De sus ovejas Pero usted es el único Que sabe Cuáles son Los hilos Más resistentes Que sirven Que no se queman Que no se combustionan Que tienen Una textura Única Y especial Ese campesino Bueno Si Conozco De lana Porque toda la vida Trabajado Con ovejas Entonces El alcalde Le dijo Que necesitaba X cantidad De kilos Y el campesino Fue con mucho amor Y recolectó La lana Que necesitaba Se la entregó El alcalde El alcalde La transportó Y la llevaron Fuera del país Y esta lana Llegó a Houston En Texas Al proyecto De la NASA Y fue la lana Que se colocó En la cápsula Del Apolo 11 Que llevó El hombre a la luna Quizá nunca Se vaya a colocar Una Una lápida Un monumento Y se vaya a decir El campesino Fulano de tal Cultivó la lana Que Permitió Que los astronautas Lograran llegar A la luna Y regresar A salvar a tierra No estamos En este mundo Para recibir Honores Premios O diplomas De cada uno De nuestros actos Solo es la forma Como la misma Naturaleza Entreteje Las vidas De cada ser humano En lo que debe hacer Cuando perdemos Nuestra propia Concepción Y seguridad En nosotros mismos Cuando vemos Que los sueños Se alejan Cuando consideramos Que no hemos podido Lograr nada Que hay que hacer Comenzar a lograrlos Pero es una construcción Interior Es algo Que nace Del corazón Y hay una situación Muy compleja Para construir Los sueños Y se llama Las decisiones Uno debe Colocar en la balanza De su corazón Y de su mente Donde está El instinto Y la razón Lo que uno Quiere para uno Si usted no ha realizado Sus sueños Es por una simple razón Porque usted no ha querido O porque quizá El sueño Está Un día En el futuro Una semana En el futuro Un mes En el futuro Pero no podemos Añorar sueños Sin intentar Construirlos Sin intentar Trabajarlos Sin moldear El destino En nuestra vida Amigo mío Como lo dice Cadaicha Todas Las cosas Del universo Están allí Absolutamente Todas Todas Son probables Todas Son posibles Todas Son realizables Si hay gente Que quiere hacerlo En la India En el Tíbet Desde las épocas Antiguas El pueblo De los Sherpas Miraban al coloso Del Everett Como algo Lejano Un Sherpa De 70 años Sin equipo Sin oxígeno Un día Cualquiera Dijo Yo quiero Conocer Que allá Arriba Quiero ir A la cumbre De la montaña Y ese Sherpa Ascendió La montaña Y bajó De la montaña Fue el primer Hombre En llegar Al Everett Pero como No se le hizo Gran publicidad Ni estaba Patrocinado Por las grandes Empresas Nunca se le dio Reconocimiento Pero este Hombre Bajó Y dijo Mi sueño Era hoy Llegar a la cumbre Del Everett Y pasó 70 años Contemplando La montaña Y necesitó De muchos años Para tomar La decisión De escalar Y ascender Cuando él volvió Se dedicó A enseñarle A los otros El arte De escalar Y ascender Y empezó A prepararlos Hoy hay mucha gente Muchos alpinistas Demasiados En todo el mundo Que hacen Campañas Se invierten Millones De dólares Para ascender El Everett Pero hay una cosa Curiosa Extraña E increíble Aparecen Las grandes Fotografías De las personas En el pico Del Everett Mostrando Su sonrisa Su bandera Colocando Con honor Y con orgullo Subí El Everett Pero en muy pocas Casi en ninguna Fotografía Aparecen Los cherpas Que le ayudaron A subir Y curiosamente Hay cherpas Que suben A la cima Del Everett Le lanzan La cuerda Y bajan Y ayudan Al gran Alpinista Para que suba A la cúspide De la montaña Ellos se retiran Retiran La soga Mientras le toman La fotografía Que se hace Pública En el mundo Y dice Ah wow El gran Alpinista Llegó Al Everett Y los cherpas Están ahí Sentados Riendose Porque para ellos Es Su cotidianidad Existen Tres cherpas En el Tíbet Que han llegado A tener un récord Que no aparece En el libro Guinness Del récord Han ascendido Al Everett Y bajado El Everett Tres veces En una semana Cumplen su sueño En su soledad ¿Cómo construimos Un sueño Amigo mío El sueño Está ahí Donde usted está Pero debe Tomar una decisión No mire el espejo Retrovisor Del pasado Listo No lo cumplió De aquí para atrás No importa La meta Y el objetivo Es empezar A construirlo A partir de hoy ¿Puede? Claro que puede Si se lo propone De verdad Si desde adentro Se exige Tomará tiempo Porque los sueños No aparecen De la nada No pueden Aparecer de la nada Cada sueño Es como el árbol Del mango Necesita un tiempo De maduración Hay que encontrar El sendero El camino Pero cuando usted Se lo propone Cuando usted Lanza a la vida El deseo Profundo De lograr algo Y lucha Contra ese algo Y se exige Cada día Cada mañana Cada atardecer Cada noche Y redobla su esfuerzo Desde adentro De su corazón Lo logrará No importa Que tan lejano sea No importa Que tan improbable sea Pero les recuerdo Hay sueños Probables Y hay sueños Muy complicados De alcanzar Yo quiero ir a Marte Es una posibilidad Pero es una posibilidad Muy lejana Pero si me la propusiera Estudiar física Estudiar aviación Si me propusiera Muchas cosas Bueno Empezaría a tratar De conquistarlo Le recuerdo Amigo mío Que hay sueños Que se cumplen En los momentos En que deben cumplirse Porque ese no será Un sueño individual Será un sueño Colectivo El mundo Tiene sueños Colectivos Pero alcanzar La felicidad Es un sueño Propóngase mañana Pero debe tomar Decisiones A veces Hay decisiones Que son muy Difíciles A veces Hay cosas Que debemos Hacer primero Antes de alcanzar Una meta O un ideal Es como la universidad Hombre yo quiero Terminar una profesión Ok Primero tiene que Terminar una primaria Luego un bachillerato Porque hay jerarquía Y pasos Y a veces Amigo mío Como lo dice Cada hecha En el templo Sufi A pesar de Nuestro deseo De alcanzar Ideales No somos Conscientes Que nuestra Misión En este mundo Es ser Constructores De los sueños De otros Porque estamos Por encima De ellos Solo que No lo sabemos Solo lo sabremos Cuando estemos Muertos Y nuestros Actos Hayan generado La fuerza Del espíritu En otros Nunca se puede Perder La devoción De la vida Nunca se puede Perder La proyección De la mente Nunca podemos Abatirnos Usted que está Al otro lado De la radio Que de pronto Siente pena Consigo mismo Y siente que Los sueños Han sido fallidos Mañana por la mañana Cuando se levante Mirará un horizonte Donde todo lo que Imagine Y desee Es probable Todo Si se lo propone Y para ello Que tenemos Que hacer Decidir A veces A través De la vida Y de la De divagar Por el mundo Colocamos Lastres En nuestra alma Y nuestro espíritu Que aunque Forman parte De nuestra existencia Y nos brindan Un conocimiento Se convierten En una limitación Muy grande Para avanzar Y alcanzar Nuestros ideales Cada hecha Le decía A sus alumnos Cuando un hombre Desea alcanzar Sus ideales Cuando una mujer Quiere proyectarse En el sendero Del mañana Y llegar a la meta Fijada en su alma Lo primero Que tiene que ser Es Ser egoísta Solo un egoísta Logra alcanzar Sus metas Y sus ideales Cuando uno Piensa en uno Y solo un egoísta Puede dar Lo mejor A su familia Solo una persona Egoísta Puede brindar El apoyo Suficiente A los demás Puede mostrarles El sendero Y brindar La mano Para que otros Crezcan De lo contrario No existe Yo no voy a estudiar Porque quiero ayudar A mi papá Y a mi mamá Para que progresen Yo me voy a sacrificar Para que mis hermanos Progresen Yo me voy a sacrificar Para que el mundo Funcione Ni sus papás Progresarán Porque no lo hicieron Antes de usted Sus hermanos Se aprovecharán De su bondad Y tampoco Progresarán Porque siempre Tendrán Que quien les dé Primero debo subir Yo La montaña Como hace el Sherpa Y luego Arrojar la soga Para que otros Asciendan Pero no debo No puedo subir A cada uno En brazos Porque debo hacer Algo muy importante Y es valorar Mi vida Y valorarme Como ser humano Y valorarme Como persona Y darme cuenta Que sólo el camino Y el sendero De mi destino Es el mío Que absolutamente Nadie De este universo Recorrerá Mi sendero De mi destino Ni tendrá Mis sueños Ni tendrá Mis anhelos Ni tendrá Mis deseos Pero Que por capricho Por sentimientos Por pensamientos Encontrados Y equívocos Puedo decir Abandono Mi camino Para caminar El de otro Entonces Enro al destino De otra persona No para construir El mío Sino Para ser El lazarillo Que ayude A que otro Construya Y cuando Llega a su meta Me daré cuenta De que me faltó Mucho camino Por andar Entonces alguien Dice Bueno Entonces ¿Cómo hago? Amigo mío Lo decía Cadaicha Todos podemos Caminar El sendero Del destino Y autoconstruirnos Simultáneamente Si sabemos Caminar Por el camino Puedo estar Con un millón De personas Y acompañarlos Y caminar Y descubrir Cada destino Y sin embargo Estoy construyendo El mío Usted puede Tiene todo Para hacerlo Tiene una vida Tiene un futuro Tiene un proyecto ¿Qué necesita? Una decisión Hacerlo Ni siquiera intentarlo Hacerlo Pero dedicarse Con toda la pasión Del mundo A construirlo 24 horas al día 7 días a la semana 366 días al año Y 366 noches Al año Y si le pones ganas Amigo mío Se demorará Pero lo logra Vámonos para el play No se vaya a dormir Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!